Donde tú estés, yo allí estaré Todo amanecer, toda anochecer Siempre te amaré, a ti me entregaré Y por primera vez, yo te sentiré Será fiel con fiel, siempre te amaré Y descubrir, la mujer vi Y reconocer, que siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Todo amanecer, toda anochecer Siempre te amaré Tu adiós, tengo todo mi ser Estoy tan solo y perdido, no sé qué hacer Dando vueltas, estoy en el aire Siento temor de perderte Otra vez, estoy tan vecino Vuelve a mí Te amo Te amo Te amo Todo amanecer, todo anochecer Siempre te amaré A ti me entregaré Y por primera vez Te sentiré Será fiel con fiel, siempre te amaré Y descubrir, la mujer vi Y descubrir, la mujer vi Y reconocer, que siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Todo amanecer, toda anochecer Siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Todo amanecer Todo amanecer, todo anochecer Siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Todo amanecer Siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Por primera vez Yo te sentiré Será fiel con fiel, siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Todo amanecer Siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré Siempre te amaré Siempre te amaré Donde tú estés, yo allí estaré